Saludo a mi gente de Colombia, a mi gente de PR, República Dominicana, que siempre están activos conmigo. Y ahí es que ustedes ven, mi gente, la maldad de la gente, como creen que a mí me pueden... ¿Tú crees que a mí me van a dañar mi cumpleaños? Mira qué lindo, mira qué belleza. Y no he empezado. Hoy rompemos el bubi. Saludo a mi gente de Redes, siempre activos conmigo. Libla, mi cubano en la casa. Ahí sí llegamos por lo menos a los 5.000 viewers en el live. ¿Qué estás haciendo? Mira qué belleza, mira. Camden, New Jersey. Mira qué lindo, mira. Saludos, ¿todo bien? Dale, dale. Mira, yo cumplo año hoy también, era de goza, cabrón. ¿Por qué estás de cumpleaños? ¿No, yo cumplo año hoy también? Yo también, bro, de felicidad. Un saludo, un saludo. Yo también, bro, se me caigo. ¿Todo bien? Con mil en el hoyo. Me va. No, no. No, no, no. ¿No sé qué más? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. si mi gente no todo el tío mira que cosa linda es de polaco para que te quede aquí yo te pago el cuarto porque ahí es la compañía esa que tú estás mala no te paga nada vente yo te pago el cuarto aquí vente para que venga a mi casa vente y hacemos un live juntos no y a mí me gusta todos los aires mío que sale fulano y me tiró los barrieros y siempre están pasando vergüenza no que papi me puede tirar cualquiera y para ustedes los huele bicho siempre me barren qué cosa cabrón ustedes tienen un odio cabrón conmigo yo ando con el chapo y pablo escobar con el chapo y pablo escobar gracias gracias a todos los que me han felicitado ya llegamos a los cinco mil a ver si llegamos los seis mil para que el indor así verá 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 ver esta vista ese es un puerquito claro que un puerquito que si un cumpleaños así que dijiste me va a joder que el que te va a oler es tu mamabicho para que te siga haciendo el gracioso y el payaso oye que yo te digo que la gente la gente de verdad que oye no está en nada de volar de vuelta saluda saluda a los seis mil fanáticos que están en el live que pasa papá te bendiga que pasa papá te bendiga hermano gordo te quiero papi saluda yo aprecio gracias 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 mira vamos a poner unas pesitas ahí para los muchachos y alito y jodiendo estamos aquí vaina por ahora siempre en cabaña nunca en la hamaca 6 mil a ver si se mete en 7 mil está el live encendido ahí está era el boss mira los que quieran oye una preguntita ustedes quieren que suelte el tema ahora lo saco mañana déjenme saber en los comentarios si lo quieren ahora mismo yo lo suelto ahora mismo si no pues lo aguantamos para mañana mira y la y la y la bartender de aquí déjenme saber se activan con los corazones ahí ta 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 y me dicen ahora ahora o mañana o no le tira el huele bicho ese tú sabes que de ahora para ahora cabrón me tuve que meter en el estudio el día de mi cumpleaños pero ya ya salí de eso yo tengo que disfrutar para seguir con mi vida hacemos lo que vayamos a hacer por team tempo donde está team tempo que estamos crecidos puñeta team tempo que estamos crecidos ah donde están los team tempo mío aquí yo no voy a hablar mierda ni nada de eso ni un carajo ahora ahora ábrete ábrete el canal ábrete el canal déme en dos minutos cuánto se tarda eso déle todo el mundo para mi canal de youtube yo soy tempo todo el mundo ahora para mi canal de youtube todo el mundo ahora para mi canal de youtube dale que voy a estar con ustedes hablando allí denle para allá que vamos a estar hablando allí dejen su comentario actívense con el like y las campanas de las notificaciones déle todo el mundo para mi youtube ahora los quiero mucho team tempo en la casa óyeme yo no estoy fronteando ni nada ni hablando mierda polaco eres un puerco huele bicho por eso te metí un bofetón porque eres un puerco eres una porquería de ser humano y de hombre cabrón usted no es un hombre mamabicho 21 20 21 21 20 ¡Suscríbete al canal!